Así es, justamente estamos dando inicio de obra acá en este edificio tan emblemático de la ciudad de San Luis, como es la Pablo Domingo de Bazán. Una intervención que tiene más de 5.000 metros cuadrados de intervención, que vamos a atacar todos los frentes de esta obra, principalmente se están trabajando en los techos, que es tan importante, bueno, justamente en esta época de lluvia, para que no tenga más filtraciones. Y una escuela con tantos chicos también armando esa logística para que pueda convivir estos últimos días de clase y la obra. Una obra que va a tener 365 días de intervención, un monto de inversión de 565 millones de pesos que está haciendo el gobierno de la provincia de San Luis para esta escuela. Así es como trabajamos en toda la provincia, los directivos nos manifiestan las necesidades edilicias y nosotros las transmitimos al Ministerio de Obras Públicas y obviamente se evalúa la necesidad de una intervención de mayor envergadura. Este es un edificio muy antiguo, emblemático, que tiene una fachada, una infraestructura antigua que hay que conservar. Entonces se trabaja obviamente en conjunto con este ministerio que nos ha venido respondiendo de manera muy eficiente con muchas otras necesidades que hemos tenido en otros edificios en toda la provincia. Así que estamos muy contentos y agradecidos por esta gestión. Gracias a Dios que comenzamos con las obras de la institución tan requeridas, tan pedidas, tanto que hemos luchado y bueno, también agradecerle al Ministerio porque también nos molestamos tanto, nos insistimos tanto hasta que bueno, se dio la obra. Así que muy contentos. Y viendo que están avanzando bastante bien, tranquilos y donde vemos los resultados que están a la vista. ¡Gracias!